Todo pronto Largaron La segunda carrera Premio Sistema Integrado Nacional de Turf Trata de hacer la delantera El 6, Machine Majinist A estirar dos cuerpos y cuarto Lo sigue el 1, Louis Vuitton A la cabeza el 4, Gadir Al pescuezo el número 9 El principio en el medio corre el 8 Quarry Bravo Black A un cuerpo y medio por fuera el número 11 Baleador A la cabeza el número 10, todo un tesoro Al pescuezo por fuera viene corriendo el competidor Número 7, Superdol en los últimos 800 metros El 6, Machine Majinist Dos cuerpos de ventaja lo sigue el 9 El principio A dos cuerpos corre el 4, Gadir Al pescuezo adentro el 1, Louis Vuitton A dos cuerpos por fuera el 7, Superdol Los de la segunda Ya están en la recta final Siempre el 6, Machine Majinist Dos cuerpos de ventaja Lo sigue el número 9, el principio Tercero el 4, Gadir Cuarto por fuera viene corriendo el 1 Louis Vuitton en los últimos 300 metros Cabeza a cabeza Por fuera el 9, el principio adentro el 6 Machine Majinist Tercero ubicación por dentro por el 4, Gadir En los últimos 150 metros El 9, el principio Tres cuartos cuerpos en los últimos 50 metros El 9, el principio Dos cuerpos de ventaja ganó la segunda Y cruzaron el disco Tres cuartos cuerpos en los últimos 15 metros Tres cuartos cuerpos en los últimos 50 metros Tres cuartos cuerpos en los últimos 100 metros Y cruzaron el 1,20 metros Tres cuartos cuerpos en los últimos 50 metros Tres cuartos cuerpos En los últimos 54 metros Cuartos Haciendo el 1 de las 90 metros Tres cuartos La fuerza Tres cuartos Gracias. Gracias. Gracias.